De vuelta, alza la mano Mandarina, señala que está listo, alza la mano Marín, está listo. Miguel, usted apuntaba algo interesante en el anterior round. ¿Cómo usted ve el desarrollo de las artes marciales en Costa Rica, un poco basado en su experiencia en más de 100 eventos internacionales de este deporte? Bueno, lo aprecio mucho. Primero es notable aquí que Mandarina le quería dar la mano a Marín como un señal de respeto y Marín ni lo miró. Y sigue la pelea con mucho calor. Muy desarrollado así esos juegos psicológicos que están ocurriendo. Yo he estado trabajando en las artes marciales mixtas desde 1996. He tenido la fortuna de ver y trabajar en eventos en el mundo entero, en Rusia, en Japón, en Brasil, en los Estados Unidos, en todo el mundo. Y es notable el desarrollo aquí en el deporte. Lo que he notado yo, y se nota aquí en el cambio de los dos peleadores de 2005 a 2007, es que los peleadores, las promociones y los aficionados serios de los deportes desarrollan más rápido que la atención pública o la atención de la prensa. Entonces, aquí en Costa Rica todavía hay la oportunidad de ver cómo están haciendo el deporte y ver peleas a un nivel muy alto. Y que es lo que estamos viendo aquí. Estamos formando atletas, necesitamos yo creo que ídolos, gente que permitan la llegada de público a las artes marciales mixtas, que por cierto, normalmente asisten mucha cantidad de público. Y estos dos muchachos creo que tienen como pinta de ídolos, de posibles íconos de la afición de las artes marciales en Costa Rica. Vemos estos intercambios muy, pero muy bien por parte de ambos gladiadores, acciones esporádicas, que creo que a veces tienden a impresionar un poco a los jueces, pero intercambian bien. Combinan, tratan de hacerse daño, y eso es lo que la gente va a disfrutar. Este tipo de combinaciones boxísticas y buenas llaves en el piso. Mandalina ahora, ya que está en los asaltos avanzados aquí en la pelea, ha abandonado a intentar llevar la pelea al suelo y está boxeando. Está atacando a Marín en momentos de gasos de energía de 15, 20 segundos, y después descansa un poco. Marín está podiendo controlar el paso, está devolviendo cada vez que llega a Mandarina y entra, y sigue atacándolo, especialmente cuando está cansado a Mandarina y descansando. Sí, aparentemente Mandarina le da como la señal, Miguel, a Marín, estoy cansado, ven, atácame, busquemos otro lugar para combatir, pero Marín, experimentado en este caso, no pierde la calma. Recuperan tiempo los dos, y en cualquier momento vamos a ver otra acción explosiva, de estas que surgen como con ganas, como que surgen de la nada. Bien dosificada la pelea, siento, por ambas esquinas. Esto es lo que le decía, acción, intercambio, buenas manos, y ninguno va al piso por el momento. Exactamente. También puede ser parte del ataque psicológico de parte de Mandarina. Por ejemplo, luce cansado para que entre él, para atacarle, y está buscando el soco grande para finalizar la pelea. Sí, esto es muchas veces lo que se hace. Se le dice cuando vemos el fin de otro round, otro movido round. Usted tiene razón, Miguel, muchas veces lo que tratan es de ejercer algún efecto psicológico sobre su rival. Venga, estoy dañado, estoy lastimado, para ver qué hace. Pero Marín, ni lerdo, ni perezoso, no cae en la trampa. Otra seña del desarrollo del deporte aquí en Costa Rica. Los atletas están usando no solo el físico y no solo la técnica, pero el ataque psicológico. Estrategias que están preparadas desde antes de la pelea, que han hablado con la esquina, con los treinadores que los preparan. Van a la esquina y ajustan la estrategia un poco. Marín le han dicho, por ejemplo, presiónale un poco más este asalto y ese tipo de cosas, pero mantiénete en pie, está haciendo un buen trabajo. Mandarina, a algún punto le han dicho posiblemente, abandone, intenta gastar energía y llevar la pelea al suelo. Y ahora lo tenta otra vez. Entonces, aquí en el último asalto, Mandarina está buscando finalizar la pelea en la mejor manera que él puede, sería en el suelo. En el suelo, como lo había hecho en la primera pelea y que dio pie a este segundo combate, una espectacular llave de brazo, fue la que le abrió las puertas del triunfo a Mandarina Solano en el combate anterior. En esta ocasión, por el momento, no consigue mantener su dominio en el piso. Aquí vemos, trata, pero un Alan Marín más fuerte. Se va, aunque pega este resbalón accidental totalmente. Vuelven al intercambio boxístico, a las buenas manos, a golpearse fuerte, pero sin mayores daños. Sí, ahí se nota que Mandarina estaba gastando mucha energía, tentando la pelea en el suelo. No lo había hecho en el asalto antes, estaban boxeando y peleando en pie. Mandarina necesitaba tratar de finalizar la pelea y tentó aquí en el final round llevarla, pero terminó la pelea en intercambios parados. Cuando Mandarina tira, Marín le sacaron la decisión esa noche a los jueces. Vamos a escuchar en cualquier momento el veredicto, Miguel. Y después de haber presenciado estas dos peleas, Miguel, creo que es necesario una tercera. Claramente aquí vamos a ver lo que piensan los jueces, especialmente como ganó Marín. Y están una ganada, una perdida cada uno. Lógicamente una tercera pelea después sería lógico. Y aquí vemos un altercado final, producto del mismo calor de la pelea. Marín le hace una seña que no le gusta a Mandarina. Y esto siento que es el inicio de una tercera pelea que vamos a poder seguro disfrutar en este año 2009. Ahora les presento un segmento que yo sé que les va a gustar. Aquí les traigo la chica de la semana. La chica de la chica de la pelea. Bueno, esto que acabamos de ver estuvo buenísimo. Pero lo que viene la próxima semana va a estar mejor. Así que si no te quieres perder de ningún detalle, recordá www.fightnight.tv. Soy Luzania Víquez y ya lo saben, las citas con nosotros aquí en Turo la próxima semana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.